Bien, señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Estamos a nuestro invitado del día. Está con nosotros Miguel C. Arajato, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la Ciencia Dominicana. A propósito de tantos temas relevantes que tenemos en la agenda nacional de todos los puntos del día, evidentemente la mayor parte de ellos pasa de una forma u otra a través de las prácticas de la Ciencia Dominicana. Y teníamos un placer. Muchas gracias. Un placer. Buenos días. Ministro, en la República Dominicana ha tenido, igual que muchos países, han tenido que acudir a los préstamos internacionales para enfrentar esta pandemia. Y creo que también este 2021, incluso el 2022, vamos a estar en eso. Pero la pregunta sería, ¿la República Dominicana está en capacidad, de seguir buscando estos préstamos y cuánto se paga de rédito por estos préstamos? Mira, nadie quiere endeudarse. En más, en estos niveles. Yo creo que sería un tanto ilógico pensar que esto es una situación deliberada y propositiva. Hay una circunstancia. Hay una circunstancia. Se cayeron los ingresos fiscales, sobre todo el año pasado, en alrededor de 30, 40 mil, casi 50 mil, 40 mil millones más o menos. Y se aumentaron los gastos en alrededor de 30 mil millones de pesos. La caída de los ingresos se debió a la recesión, a la caída de la demanda agregada, como consecuencia de la pandemia. La forma de combatir la pandemia fue el aislamiento y el aislamiento te tumbó la demanda agregada. Eso te impactó toda la actividad económica, te la redujo. Acuérdense que en el mes de abril, creo, la caída fue de un 30%, casi un 30%. Indudablemente, después de eso, el nivel de la caída se fue, digamos, reduciendo hasta llegar a diciembre, donde la caída es menos del 1%. En todo el año la caída fue de un 6%, más o menos. Ahora, bueno, y se tuvo que aumentar el gasto por el tema de los subsidios, de quédate en casa, fase 1, fase 2, tapa a ti. Eso obligó necesariamente, y no lo hizo solamente la República Dominicana, el mundo entero, todos los países del mundo han hecho eso. Eso obligó a la deuda. Y la deuda mundial está creciendo significativamente. El tema de la deuda es que el porcentaje de los ingresos tributarios que hay que dedicar al pago de intereses es muy alto, es alrededor del 30%. Eso es lo indeseable de esta situación. El 30% de los ingresos tributarios hay que pagarlo. Hay que pagarlo en interés. En interés, 30%. ¿Hay algún punto en que en medio de esta situación pandémica se sienta que la economía va en un... Sí, se está recuperando. En un propósito de recuperación, ¿cuál pudiera ser la proyección si siguiéramos más o menos en este ritmo? Sí, mira, obviamente estamos en un rebrote de la enfermedad que ha afectado también, que ha sido mundial. Ustedes han visto cómo Europa ha vuelto otra vez a cerrar y Estados Unidos está haciendo ahora, Biden, el presidente Biden está haciendo casi lo que nosotros hicimos con anterioridad. En Estados Unidos usar la mascarilla se convirtió en un tema político, un símbolo. Si estaba con la mascarilla estaba con Biden y si no estaba, estaba con Trump. Con Trump. O sea, es absurdo cuando... Pero bueno. El político hace muchas cosas. Exactamente. A lo mejor Biden está haciendo muchas cosas también por prejuicio ahora. Exactamente. Bueno, entonces, mira, la proyección del crecimiento está de alrededor del 6%. ¿Del 6%? Del 6, 5 o 6, eso no es un número... Sí, sí, eso no. 5 o 6% es la proyección que hay de crecimiento de la República Dominicana. El mundo proyecta un aumento de alrededor del 4%, como registró una caída del orden del 4% en el año 20. Y en el 21, las proyecciones... Si uno tomara... Perdón, las proyecciones están entre 4 y 5 a nivel mundial. Si uno tomara los valores más o menos más importantes de la economía, como las exportaciones, las importaciones, ¿a qué conclusión pudiéramos llegar? Porque es evidente que el turismo, que es un factor bastante determinante de la economía nacional, tiene la incertidumbre de no saber exactamente cómo va a pasar porque depende mucho de la situación externa. Pero, por ejemplo, las exportaciones... Las exportaciones se han ido recuperando levemente. Levemente. O sea, es una carrera donde se va poco a poco subiendo y alcanzando los niveles precrisis. Eso está en el camino. Esperemos que siga así, en general. Las exportaciones a la zona franca se están... Ya casi el nivel de empleo de zona franca se aproxima a los niveles precrisis. No ha llegado todavía, pero sigue recuperándose. Ministro, dentro de esta situación de dificultad del gobierno, el presidente Abinadera anunció que no se iba a aplicar ninguna reforma fiscal para el 2020, que ya se robó, sino que se iba a discutir este año para aplicarlo en el 2022. Y en ese contexto se supone, según las declaraciones que en su momento dio el ministro de la presidencia, que para el mes de febrero ya se estaría discutiendo un pacto fiscal. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cuál va a ser la participación del ministerio con relación a ese tema? ¿Y en qué medida se ha logrado que esto avance en el Consejo Económico y Social, donde parece haber problemas con el tema del pacto eléctrico que tampoco se ha logrado suscribir? Bueno, en cuanto al pacto eléctrico, yo no lo doy seguimiento, digamos, al día a día. Pero tengo entendido que ya ese documento está prácticamente terminado y no sé, es cuestión de... quizás un mes o dos meses, no sé exactamente cómo va el proceso, pero lo que sé es que ya más o menos está terminado. Con relación a la parte fiscal, la parte fiscal empezó prácticamente desde que se inició el gobierno, porque el gobierno, ¿qué empezó a hacer? Revisar la calidad del gasto. Y esa es la primera parte, ese es el componente básico de un pacto fiscal. O sea, el gobierno tiene que mejorar la calidad del gasto, primero y antes que nada, aumentar la transparencia del gasto, analizar las funciones de costos de las actividades que realiza el gasto, perdón, que realiza el gobierno. Bueno, ¿esto qué significa? Bueno, saber exactamente cuál debe ser el costo, por ejemplo, de un kilómetro de carretera, cuál debe ser el costo de metro cuadrado, o sea, revisarlos, todos estos costos, porque en gran medida había mucha distorsión en estos costos. Entonces, todo eso hay que revisarlo y en eso se está trabajando. Por ejemplo, una de las cosas que más se menciona, tal vez que se habla de una reforma, son de los incentivos. Y se habla de que hay que revisar incentivos que han quedado un poco externizados en el tiempo, que a lo mejor cumplieron una función, pero que ya no lo tienen. Sin embargo, hay muchos sectores que tienen. ¿Han cuantificado ustedes, más o menos, qué es lo que se puede conseguir ahí? Porque hay gente que le pone números, pero uno no sabe qué tan ciertos son. Sí, hay mediciones. Mira, el tema de los incentivos, todos los incentivos hay que revisarlos siempre. O sea, a nadie le da un cheque en blanco. O sea, eso no se hace. Puedo ponerle tú la suma, ¿no? Eso no puede hacerse y no debe ser eso lo que haga el Estado. Sería un Estado irresponsable si te dan un cheque en blanco a cualquier ciudadano. Lo que hay que hacer con los incentivos es revisarlo uno a uno. Porque hay contratos, hay leyes, hay ciertas normas que hay que revisar. No se puede decir que córtenlos todos. Si no tiene que haber una revisión, quizás esa puede ser la conclusión de un estudio que sea uno a uno, que se vaya revisando sector por sector. ¿Cuáles, a su entender, deberían ser revisados primero? Mira, en general todos los incentivos deben ser revisados y deben ser asociados a resultados. Todos. De todos los sectores. De todo el que recibe incentivos. Quizás el de zona franca sea un sector que haya que mantener porque es un sector que compite internacionalmente. Pero en general todos los sectores deben ser revisados. En el caso de las empresas que estaban paradas en lo que es la ley de beneficios o de protección de las fronteras. Esa es la ley que debe mantenerse. Porque la misma constitución establece que hay que proteger a las... Usted tiene que mantenerse los mismos beneficios o incrementarse. Sí, mire. Como dijo Hipólito Mejía en el día de ayer. Difícilmente se pueden incrementar más. O sea, ya se ha llegado ahí. O sea, no sé, habría que pensar. Creo que no hay mucho más que dar. Pero ahí el problema es básicamente... Primero que hay que... Hay dos criterios importantes. Un primer criterio es que como toda ley de incentivos tiene que ser evaluada periódicamente. ¿No? Otra vez, no es un cheque en blanco. O sea, no es que una empresa vaya y se registre en Santiago Rodríguez, en Dajabón... En Pedernales, en Independencia. Y tenga la mayor parte de sus operaciones y de su actividad fuera de la zona. ¿No? Si es una actividad productiva. Vamos a coger la producción, ¿no? Porque hay muchos casos. Si una actividad productiva que tiene una planta, ¿no? Que tenga una parte de su producción allá y otra afuera. Si es producción, debería estar... Y voy a decir un ejemplo. Vamos a suponer que la ley establezca que el 80% de las personas que trabajan en esa planta sean residentes en la zona. ¿Me entiendes? Eso es fundamental. O sea, algún criterio en donde se pueda tener un control y una garantía de que el impacto le llega a la población allá. Pero esos son controles. Entonces, eso hay que redactarlo. El gran problema de ahora fue el artículo cuarto. ¿Qué establece el artículo? El artículo cuarto no estuvo bien redactado en el sentido de que lo que pretende el artículo cuarto era esto que le estoy mencionando. El espíritu bajo el cual se elaboró ese artículo era precisamente crear los mecanismos que garantizaran que esa actividad tuviese residencia allá. Estoy hablando del caso productivo, porque hay más actividades económicas que son más sofisticadas. No de la producción, sino de la parte productiva. O sea, la producción, la industria. Vamos a suponer que le vamos a dar un incentivo a una cementera. Bueno, que el X por ciento de esa cementera, de lo que hace esa cementera, esté allá. ¿No es el caso en la actualidad? No necesariamente. Entonces, es muy difuso. No hay una cosa precisa. Pero sin embargo, lo que se está discutiendo y lo que ha impulsado la Cámara de Diputados no es ajustar ese tipo de controles, sino desmontar los incentivos propiamente dicho, bajando porcentajes y sujetándolos a que la parte del consumo de esos productos se genere en la frontera. No, eso es la confusión del artículo cuarto. Esa es la confusión. La forma de redacción, el espíritu, es lo que le estoy diciendo. Quizás no se logró en la redacción. Ministro, ¿por qué, si usted lo tiene tan claro, el gobierno da la impresión que ha tenido una situación dubitativa, para no decir que ha tomado partido sobre este tema? Incluso los propios legisladores, sobre todo en la Cámara de Diputados del partido, parecería... Algunos tienen una posición sumamente conservadora del tema. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay que desmontarlo, que eso... No, no, nunca el gobierno, nunca, nunca, en el gobierno se discutió ni siquiera la posibilidad de desmontarlo. Lo que se ha discutido es cómo garantizamos que los beneficios de esa ley se quede en allá, o sea, los reciba la gente de allá, ¿me entiendes? Porque suponte tú que tú tengas un tipo de empresa que tenga, qué sé yo, edificios. O ha faltado comunicación entre el gobierno y los diputados, porque el Senado parecía tener claro una línea. Sin embargo, eso no es lo que se recoge en la Cámara de Diputados. Lo que lamentó el Senado fue la forma como se redactó el artículo 4, lo que se ha visto públicamente. Ahí ha estado el problema, sencillamente, lograr una mejor redacción de ese artículo para garantizar el beneficio, que el beneficio de la ley queda allá. Pero hay acusaciones formales, y profundizando un poco en el punto de Percio, por ejemplo, la Asociación de Empresas de la Zona Fronteriza señala que pudiera haber una intención de dejar caer el proyecto como está, para que el gobierno presente su propio proyecto de ley de incentivo fronterizo, y han señalado de forma expresa, incluso en Espacio Pagado, que el Ministerio de Hacienda ha estado trabajando con ese tema en coordinación con el sector empresarial. No, no, el Ministerio de Hacienda ha trabajado junto con el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Economía. Para llegar más o menos a un acuerdo. ¿Y qué se ha trabajado? Cuéntenos un poco de qué se ha trabajado. No, eso es el contenido, o sea, cómo logramos, cómo se logra. Primero que hay un mecanismo de evaluación claro, periódicamente, de decir, bueno, cuánto empleo tú creaste, cómo fue tu producción, infórmanos. Lo cual debe ser con todas las leyes de incentivo. Pero esos controles no se tienen desde el punto de vista estadístico. No, no hay un sistema, tú me entiendes, de evaluación de la ley en esa parte. ¿Y cómo se controla entonces que la... No, la ley, muchas veces la ley, ustedes mismos decían, no, esta ley se establece y permanece per sécula, seculor. Pero en el caso de la... No tenga fecha de terminación. De ese artículo 4, ¿dónde está el error? En la forma de redacción. Pero en la forma de redacción de la Cámara de Diputados o en la forma de redacción del Senado de la República. No, yo creo que estaba en la forma de redacción de la Cámara de Diputados, como se redactó, no refleja el espíritu de lo que se quiere. Quizás eso fue... Pero eso se resuelve. O sea, eso no es un problema estructural. O sea, sería un problema gramatical. Parecería ser un problema muy sencillo, ministro. Muy sencillo. Sin embargo, se fue el plazo de vigencia de la ley, el Senado sigue en conflicto con la Cámara de Diputados. Hay grupos, como toda ley, que dicen, bueno, que todo sigue igual. Antonio Marte, el senador Santiago Rodríguez, lo que denuncia es otra cosa. Bueno, no sé qué denunciará él. Pero puede haber grupos que quieran que todo siga igual, que me extiendan tanto tiempo, pero no. Está bien, hay que extenderlo, hay que darle seguridad, pero hay que tener el control, hay que saber exactamente el impacto y decirle, ven acá, yo te estoy dando... El Estado se está desprendiendo de unos recursos para que tú beneficies a la región. Dime cómo tú lo has beneficiado. ¿Me entiendes? Hubo errores. Previamente, por ejemplo, tengo entendido que el consejo que maneja la ley nunca se reunió por dos o tres años. No digo que no haya habido ese tipo de problema, obviamente lo hubo. Son problemas de gestión. Y eso fue antes de que nosotros llegamos. Nosotros desde el primer día que llegamos dijimos, bueno, esta ley hay que protegerla, protegerla, hay que aumentarle la efectividad, garantía de que realmente se mejore la zona. Tiene que haber algunos mecanismos de evaluación, de análisis socioeconómico que te permita medir. Porque todo esto se mide, además. Y eso es muy fácil decir, bueno, usted es una empresa. Percio Malonado tiene una empresa allá, le dimos todos los incentivos. Y al cabo de 10 años no ha pasado nada. A propósito de la frontera. Pero, perdón, Percio, antes de salir de ese tema. ¿Eso significa que la intención del gobierno es que no se modifique el esquema básico del incentivo? Dígase, ¿no se va a reducir la extensión prevista desde el punto de vista del ITEVIC, desde el punto de vista de los aranceles y desde el punto de vista de impuestos sobre las rentas? Nadie habló nada de eso. La Cámara de Diputados, sí. No, pero la Cámara de Diputados no lo eliminó. ¿Los varió? No, no, no. Sí, sí. Sí, hizo una variación. Hizo una variación en que el Senado no aceptó. No, lo que, repito, lo que no aceptó el Senado es donde dice, donde queda confuso si la actividad, si se realiza una actividad allá o fuera de la zona. ¿Me entiende? Ese párrafo no quedó claro. Si es solamente ese artículo, ¿por qué todavía no se destraba el tema? Se supone que sea sencillo, una nueva redacción y que eso se ha conocido. Yo creo que hubo un problema de tiempo. Un corrector de estilo, ¿verdad? No, no, yo no sé. Es mucho más que un corrector de estilo. Un técnico, un técnico. Es mucho más que un corrector de estilo. Pero puede darse alguna reunión con los líderes o la comisión bicameral, con el Ministerio de Economía, de Hacienda y de Industria y Comercio. Sí, 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 seguro. Y el presidente lo expresó. Usted vio en el documento que hizo el presidente. Sí, sí, sí. El nunca como ahora, el territorio, nunca como ahora, ha sido una prioridad de un gobierno dominicano. Nunca. A propósito de la frontera. Estamos haciendo, trabajando, interviniendo con una estrategia en todo el territorio. A propósito de ese sentido de prioridad que usted señala, el gobierno ciertamente ha identificado proyectos muy específicos, pedernales. El presidente habló de Manzanillo e incluso en el caso de Manzanillo hizo una revelación de que un grupo de naciones internacionales extranjeras estarían creando un fondo para vender la energía a Haití. ¿Qué tan avanzado van los proyectos de pedernales, Manzanillo? Bueno, se está trabajando básicamente con un esquema de APP, de Alianza Público-Privado. O sea, aquellas actividades que el sector privado le genera un aporte a lo que puede hacer el gobierno. Esa es un poco la base y que genera un flujo de ingresos que permite cubrir las inversiones tanto públicas como privadas. Pero hay cosas específicas que puedan pensarse que van a comenzar. Sí, está en el proceso, terminando todo el proceso de organizar la intervención, de la planificación, hay procesos de negociaciones. Todo eso está avanzando con cierta velocidad y se está moviendo. De hecho, por ejemplo, el mismo Ministerio de Economía tiene un proyecto que el 11 de febrero se va a poner, un proyecto de cooperación para mejorar la gobernanza local. ¿Con quién la van a lograr? Con organismos internacionales que nos están apoyando. Ministro, no me quedó claro con el tema del pacto fiscal, ¿cuál es el cronograma que tiene pensado el gobierno con relación a eso? Mira, el problema del pacto fiscal, lo fundamental, es la calidad, es el gasto. Entonces, lo que hay que aclarar y crear los mecanismos de transparencia para que la sociedad tenga acceso a la misma información que tiene el ministro de Economía o el ministro de Hacienda y pueda controlar el nivel de gasto. ¿Pero qué eso significa en términos de tiempo respecto a la discusión que presenta el gobierno? Todo este proceso puede estar listo en, digamos, un documento básico en dos o tres meses. Ok, o sea que en febrero está descartado. Sí, sí. Que fue lo que en su momento... Estamos teniendo etapas, cubriendo etapas, por ejemplo, funciones de costos. Esas funciones de costos es un ejercicio que tú tienes que saber cuánto te cuesta realmente un kilómetro, cuál debe ser un valor normativo, ¿me entiendes? Porque a veces un kilómetro te sale costando, digo un kilómetro, digo como ejemplo. Y al final el tema de los nuevos tributos evidentemente siempre llaman la atención y la preocupación de la población y uno de los puntos controvertidos... Bueno, yo creo que si el tributo, los impuestos, eso es un tema que tiene que ser primero debatido después que se diga para qué va a ser el dinero, estableciendo cómo se va a utilizar ese dinero. Entonces el gobierno va a discutir los principios de esa tributación. Primero vamos a discutir el gasto y después las nuevas propuestas. Los principios. ¿Qué ha pensado el ministerio con relación al tema de imponer una carga fiscal a los servicios digitales? ¿Qué fue lo que generó la controversia a final del año pasado? Lo que tiene que ver con los servicios de plataformas OTT, pagos en el exterior por compra de bienes y servicios a través de tarjetas de crédito, etcétera. Eso es un tema que está en discusión. No hay ninguna... Todo hasta ahora está en discusión. O sea, cualquier forma impositiva está en discusión, pero es un tema que tiene que discutirse y tiene que aclararse internamente y luego se... Ministro, hay un tema que me gustaría conocerlo con relación a los programas que se amplió hasta abril, que es fase 1, creo que la fase 2 para los empresarios. Eso se eliminó. En el caso de Pati, ¿tiene el gobierno los recursos para eso o los bonos con que fueron sustentados, ese presupuesto, los bonos a nivel internacional? ¿Se recibió ese dinero? ¿Con qué cuenta el gobierno para hacerle frente a esos gastos? El gobierno tiene los recursos para... La meta inicial es en el mes de abril. Entonces, cuando llegamos a abril y vemos cómo está la situación, se vuelve a evaluar. Exacto. ¿No? ¿Me entiendes? Hasta ahora nuestro plan... Los dineros están ahí. Sí, y el plan está el mes de abril. Pero esta situación es dinámica. No está escrito en piedra. Esperamos ya que en abril el rebrote que se dio a raíz de diciembre esté controlado. Y el cobro de impuestos, o sea, ¿cómo está evaluado? Está mejorando, está mejorando. ¿Está mejorando? Está mejorando. Ministro, después de 30 años de relación con la Unión Europea, termina el acuerdo de Cotoron y hay una discusión que ya terminó, creo que en diciembre, para un nuevo acuerdo que tendrá menos cooperación y más comercio e inversión. La primera pregunta es, ¿firmará el gobierno ese acuerdo en estos términos? Y estar ahí el país en capacidad de enfrentar una especie de libre comercio, que es como se está planteando. Bueno, el EPA, el Economic Partnership Agreement, desde el momento en que se hizo, se sustituyó inicialmente en un acuerdo estrictamente de cooperación. Ese acuerdo se sustituyó por lo que era el EPA. El EPA. ¿No? El Economic Partnership Agreement. El acuerdo de asociación económica. Que era básicamente un acuerdo de libre comercio. Y bueno, esa línea es la que se ha ido prácticamente imponiendo. Los niveles de cooperación. Y ahora el nuevo acuerdo incluye a la América del Sur. No sé, no dentro de, digamos, de este marco. Este marco es básicamente Caribe, ¿no? Los ACP, los países de África. El Cariforum, llamado Cariforum. El Cariforum, que es Caribe, ¿no? Ese sería en ese marco. Bueno, muchísimas gracias, ministro Miguel Seara Hatton, por su presencia en el día de hoy. Le dejamos abierta la invitación para una próxima entrevista. No me había invitado antes, pero a veces los horarios no son como uno dice. No, pero ojalá que cuando ya tengan avanzados los trabajos que tienen que ver con la calidad del gasto, podamos tener una nueva sesión para que nos cuente sobre ello. Sí, y algunas planificaciones también sobre la economía de gobierno. Bueno, muchísimas gracias a Miguel Seara Hatton, ustedes amigos televidentes. Muchísimas gracias también por su sintonía. Laura Castellanos, Percio Marlonado, Alberto Caminero. Un servidor está viendo con ustedes en esta jornada. Hasta mañana.